Una vez vi una obra en un museo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. En la obra había una mujer despeinada, de tacones rojos tirada en el piso, con la cara y el cuerpo mirando hacia arriba. Al techo, al cielo, al techo. Ailí dice, las palabras me resultan difíciles. Las palabras me resultan difíciles, por eso decidí escribirlas. En la palabra, las palabras me resultan difíciles. La sensación en el cuerpo, que las fijan en la memoria. Hoy mi corazón cayó desde el balcón y me quedé sola. Sobre el tender aún queda tu ropa volando por el viento y están también tus dedos. ¿Qué estarás haciendo sin tus manos?